La región maya, por abajo, Sol, entrega para Mora, filtra la pelota, buen golazo, un gol de Yair García, que manera de conseguir el gol 3000, como le filtra la pelota, las recepciones con el pecho, controla y gira, una media tijera, fenomenal, 25 del segundo tiempo, Yair García, su segundo gol en el torneo, Guadalajara empató, 1 a 1 contra Colivín. Qué golazo de Yair, me parece que es Manuel Sol, el hombre que pone la pelota, que lo hace con muy buena intención, aprovecha, a lo mejor el pequeño, único descuido, aquí vemos como la pelota Tapa Jerez, que es un hombre que tiene un amplio y claro dominio aéreo en el cabeceo, y bueno, ese movimiento rápido de un jugador más ágil, más, precisamente más veloz, hace, vean nada más que espectacular, la recibe con el pecho y luego hace auténticamente una cabriola para meter una volea, qué golazo. Vean en el centro, Emilio Mora, la recepción con el pecho le había quedado un poco larga, se contorsiona, perfecto Yair García, golazo, pero un verdadero golazo para celebrar el gol 3000.